Estás escuchando, estás escuchando Royalty Richard Ramirez y Frank A.B. Richard Ramirez y Frank A.B. Bienvenidos a una nueva sala, bienvenidos a una nueva sala. Estás escuchando Royalty, Royalty. Richard Ramirez y Frank A.B. Si disfrutas de Royalty. 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 Richard Ramirez y Frank A.B. Estás escuchando Royalty. Estás escuchando Royalty. Royalty Ramirez y Frank A.B. Richard Ramirez y Frank A.B. El de la doble R. 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 Me enamoré así Estás escuchando Y supe en el momento que eras para mí Royal Oh, para mí Brands Abillar Tell the man to waste your time If the man broke, the man he a joke So you gotta get loose with the honey and the coke 3, 2, 1, girls wanna have fun If the man don't dance, please don't ¡Royan!